Hola, soy Yolanda. Yo soy ahora mismo responsable de voluntarios en una zona de Madrid. Bueno, pues acompaño a los voluntarios en su tarea. Empecé a ser voluntaria cinco o seis años y he pasado por diferentes puestos y diferentes tareas dentro de Cáritas. ¿Qué reflexión hago sobre mi voluntariado? Bueno, pues yo vivo en una zona de confort económicamente, intelectualmente, en todos los sentidos. Y estaba metida en una cápsula. Desde el momento en que conocí la verdadera realidad, no solo de mi entorno cercano, sino de una zona grande de Madrid, me di cuenta que salir de mí misma y llegar al otro dio un nuevo sentido a mi vida. De repente salí de mi cápsula y recibí toda la información y recibí, entré en contacto con el otro, me di cuenta de quién era yo misma y todo lo que daba me retornaba. Yo animo a la gente a ser voluntario, sobre todo para descubrir al otro en su vida, que es el verdadero sentido. ¡Gracias! ¡Gracias!